A. S. M. R. Gorda. Hola, 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 hola. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Ok, mi nombre es Profesora, Maestra, Señorita o Señora Gorda. Me puedes llamar cualquiera de esos. Hey, y'all. My name is Mrs. Gorda. Hoy, y bienvenidos a Inglés 101, Inglés 101. Hoy estamos aprendiendo sobre modales, manners, y enseñaré algunas frases que puedes decir cortesmente en inglés. Ok, por ejemplo, si sales con tu novio o tu novia y tienes hambre, y quiere decir, tengo hambre, no va a decir algo como, bish, the only reason I went out with you was for the free dinners, I'm hungry. No, eso es un poquito malcriado, va a decir, I'm hungry. Tengo hambre. Va a decir algo como, I'm hungry. Do you think we could stop to a fine establishment to eat? Ok. Eso es más amable. I'm hungry. Tengo hambre. Tengo hambre. Epita. I'm hungry. I am hungry. 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 Ok. Número dos. Número dos. Si alguien te pregunta, ¿cómo es el tiempo? ¿Cómo es el tiempo? En inglés va a decir, quiere decir algo como, hace calor. Hace calor. Ok. En inglés va a decir algo, it's hot. It's hot out. Ok. It's hot out. Ok. Eso es, hace calor. No va a decir algo como, it's hot as a mofo out there. No va a decir algo así. Va a decir, it's hot out. Repita. It's hot out. O, si no quiere decir out, puede decir, it's hot. It's hot. It is hot. It's hot. Ok. Y si quieres decir, hace frío. Ok. Es, hace frío. No va a decir, I sweat my balls off. No. Eso es, también es malcriado. Va a decir, it's cold. It's cold. O, hace calor, hace frío. No va a decir, I sweat my balls off. It's hot. O, it's cold as a mofo out there. No, 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 no. Así no. Va a decir, it's hot out. It's cold out. O, it's hot. It's cold. Número tres. Número tres. Si necesita, permiso para usar el baño. No va a decir, yo, I gotta go take a huge deuce. I gotta go drop a bomb. No. No va a decir algo así. Va a decir, I need to use the bathroom. O, I need to use the washroom. O, I need to use the restroom. Okay. Okay. Puedes decir, I need to use the washroom. Washroom, bathroom, restroom. Cualquiera de esos. Okay. Repita. I need to use the washroom. I need to use the washroom. Okay. Okay. Si quieres cagar, va a decir, I need to use the washroom. Okay. Muy bien. Okay. Okay. Muy bien, clase. Muy bien, clase. Muy bien, clase. Muy bien, clase. Okay. Tenemos tiempo para una frase más. Okay. Número cuatro. Si estás en la tienda y alguien está en tu camino y quieres decir, con permiso, con pe, discúlpame, no va a decir, can you move, I honestly don't know why you push the shopping cart, stop in the middle of the aisle, like no one's behind you. No va a decir algo así. Va a decir, excuse me, excuse me. Ese quiere decir, con permiso, para que puedo pasar, o discúlpame, excuse me, excuse me. Not move, bitch, get out of the way. Va a decir, excuse me, excuse me. Okay. Repita. Excuse me, excuse me. Si no puedes oír y alguien está hablando, va a decir, excuse me. Y eso es otro forma que puedo usar, excuse me, excuse me. Ya terminé de enseñarte algunas frases cortesamente en inglés. Gracias por estar aquí, por este clase conmigo hoy. Feliz aprendizaje. Adiós. 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 Gracias.